Hola, ches, valencianos, valencianas, iPod Nano. El 19 de mayo pasan dos cosas. La primera es que hace 21 días que yo hice la comunión. No tiene nada que ver. Y la segunda es que estoy con las noches del Club de la Comedia en los cines Kinépolis. El 19 de mayo, a las 11, Yolanda Ramos, Don Mauro y un servidor. Entrada, entra en larisa.es. Y siempre que voy a las ciudades, pues me pillo merchandising del equipo. También podéis venir vestidos de elegante, porque vais a subir a primera. Pero como tengo tantos amigos del Valencia, pues yo estos años he ido robando cosas. También puedes venir vestidos de traje, como camps. Puedes venir con petardos los bolsillos porque no te van a registrar. Si no es un aeropuerto, es algo de reír, ¿vale? Incluso puedes venir con tu padre. La violencia del nostre cor.